muy buenas amiguetes mirar cómo está la ovea hoy hoy está lanzando un día bueno hace buena temperatura llevan ya un rato bueno en la calle han estado comiendo hierba y ahí están la ha ido a buscar peyotas por ahí a los lindazos aquí están los lobos no te puedes poner ya más más cerca que perro más lobos cuando no está corriendo está refregándose con uno ya pillan la yerbidilla minúscula pero ahí la van cogiendo es de rompizaco que es de lo primero que nace rompizaco o trigo montesino como me dijo uno en los comentarios mira ahí que agustico está es de buena temperatura nacimiento comiendo y lletilla de de hierba los perros ni yo de su cuenta de que estaban alejando acá ya déjala sí colibrillo y déjala vente me traigo todos los perros no hace falta que me los traiga todos pero adivin andan por ahí no están los animales ahí se aburrido sí oye pesado que pesado ahora por este lado lobo 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 cancino pues hoy la he tenido y los hondos pasados arrancó a día para los lindazos de los olivos pero entre los olivos y el monte y han comido alguna bellota y hiervecilla que ya están pillando ahí en un tierno y muy poquillo pero algo es algo y día de esto le viene muy bien porque hace buena temperatura y la hierba le cunde bastante ya lo digo ya ahora pronto cualquier día de esto hace frío de aquí a dos a tres días pone ya bastante más frío y ya momento que hiele la hierba se para hasta luego febrero de febrero pa'lante no esperemos que llueva este año algo y por lo menos animales que coma porque si no entre la subida de los piensos cae el doble y los piensos en origen digo los piensos los precios en origen que han seguido prácticamente igual ahora ya subí un poquillo cuando te cuesta producir los dobles y antes estaba la cosa jodida ahora ya ni te cuento ya está lo decimos todos pero no nos creen ya no sé por qué será como a ella no le va así pues será esto no es posible pues si es posible mira aquí está la borriguilla mona usted que tú con él no te acercas pues su mamá acaba de parir otra vez esta que la oveja mona tengo un vídeo donde digo la oveja mona mica mona esa acaba de tener una hermana su madre ha vuelto parir otra vez parió ayer antes de allá ayer la vi en el corral y hoy ya ha venido con esta estará aquí por aquí cuando se vaya acercando a la casa seguro que se acuerda de su borrego y pega un berrillo y te la pone para allá en búsqueda pero estando la hija no no dispone de irse también que está por aquí ahí está vamos a ver si ha parido una borrega mona grandísima sólo una pero esto voy a parir que hay siempre dos pero en este caso ha parido muy pronto una vez muy cerca de la otra porque ya veis ahí tiene una borrega que esa borrega no tiene ni el año y ya está parida otra vez cinco meses donde es esta tío ahí la tenemos la mona pues ha venido al campo ya ya se quedó allí con su corderillo con su corderilla una corderilla mona y buena como ella cinco las orejas cortas mica los micos hay uno son todavía con las orejas más pequeñas y si éste ya las tiene pequeñas en la otra la corderilla con su corderilla pues grande grande se te etiquetó la corderilla y no es de los que haya salido blanca será de de los otros carneros la abeja mona mira como berrea se ha acordado ya de su borrega que ablutí que agustí comía hoy ya no pegan tanto se ha etiquetó oye los perrillo no que más que hacer casa la vez etiqueto que son un día de estos buenos aquí está la mona aquella de que hay de culo aquella de la mona y esta es su hija anterior y ahora otra que tiene mira mira lo dije que ya está mirando para allá para cara y si antes lo digo ante espada está etiqueto ya se ha venido aquí a la punta mirando en dirección para acá está etiqueto queriéndose en busca de su corderilla bueno mi gata mirad que medio machulillo aquí con las abejas ahí cariaíca a ver si se pusiera la hierba ya siguiera de una cuarta eso no va a pasar hasta el mes de febrero de ahí hasta abril no pasa eso bueno mi gata ya os he visto las abeillas estamos a la escucha vamos a la escucha vamos a la escucha